Bienvenidos al mundo del bellaqueo. Ah. Toma una bloca B. De la cheesy. Hostia, motherfuckin', baby. Yeah, yeah. Siempre que sale, nunca se guarda. No tiene panty bajo la falda. Es una friki, no da la calma. Me le pego y se lo rozo por la espalda. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha mari. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha mari. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Wow. Bienvenidas al party. Mucho bellaqueo pa' everybody. Wow. Yo repartiendo bichos de gratis. Mami, ponte bruta ahí. Rápido me pongo pati. Siempre he sido un criminal y no soy nati. Yeah. Ella busca un tipo como Yao que le mete el organo. Que le llegue a la garganta y le bloquea el oxígeno. Puede ser que te llegue a la matriz. Te voy a hacer hablar por la nariz. Tengo la corte y los berrefuletes. Yeah. Yo te mando a buscar rondetes. Dile a tu novio que no inventes con este. Que se muere como me conteste. Y nos vamos a toa. Tu ves infantis, no te hagas la Santi. Estamos más sueltos que Joel y Randy. Mi casa vale un millón y tantis. Y son todas bienvenidas, bienvenidas al party. Mucho maleante o mucha Mari. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Uh. Bienvenidas al party. Mucho maleante o mucha Mari. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Uh. A ella le gustan los nenes correctos. Y yo por dentro soy tremendo insecto. La cojo y la parto sin pretexto. Y la pongo a falsetear como de la ghetto. A ella le gusta como se lo meto. Ronca de fina pero ves del ghetto. A ella le gusta como yo la aprieto. Que guarde el secreto. Los nuestros discretos. Estos guayos te jodan los FLO. W dime los flow. Tu gato mamo cuando me vio en los traviscolos. Te negó y me dijo que sola llegó. Y no se arrepintió porque conmigo se quitó. Toda la noche no trajo Gucci ni pantisita dolce. Hicimos un casualón dentro de la porte. Pero después que me cucaste y me activaste. Tú te quitaste. Easy homie. Oh. Está escuchando los bellacos de la rima. Toda la gatita con el chiste haciendo fila. Se ponen las tetas pa'l lecho de tequila. Y queda en mi cama boca arriba. Mi bicho la pone posesiva. Te gusta salir tarde después de la trece activa. Todo lo combo con la mano arriba. Villapi como te ella sigue que la baby se activa. Bienvenidas al party. Mucho mal de antes o mucha más. Tanto que afrontaste y te quitaste. Te quitaste en verdad te salvaste. Welcome to the house of pressure como Chen. SQ me tiene el beat de rehén. Usa pantallita en el pasón sin sostén. Ella quiere que le den, 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 den. Ella parece que no sale de su casa. Sabe que yo tengo la melaza. Llega pa' quemarlo en la terraza. Arrebatá. Baby, eso con leche se te pasa. Aquí lo que hay es mamá, eres Q. Lamberto, tú eres hija de pu. Bienvenida aquí lo que hay es mamá, eres Q. Lamberto, tú eres hija de pu. Todas bienvenidas al party. Mucho mal de antes o mucha más. Tanto que afrontaste y te quitaste. Te quitaste en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho mal de antes o mucha más. Tanto que afrontaste y te quitaste. Te quitaste en verdad te salvaste. Uh. Clabas. Ayuda. Adán. Adán.